Juega el Shadow of the Colossus en directo, banda cuando juego algo en directo se van o sea directamente es como Viene el wey con más insomnio de la historia y un wey con insomnio familiar fatal, me pongo a jugar videojuegos y el wey O sea nadie disfruta que juegue videojuegos, nadie me quiere banda, nadie nació para mi, nadie, ya ya No, no es cierto pero normalmente cuando he jugado videojuegos en el pasado así se hace Kiro y está haciendo una barbaridad de gameplay Mientras platico con ustedes es como de y ya, no haces más wey, yo lo intento, lo intento, a dioses quizá mamá me va a regañar Este, saludos a la señora